Lo que dice que hay ahora es que aparentemente, yo tampoco me animo a decirlo, pero bueno, aparentemente serían los dos prófugos los que habrían sido ya detenidos en la zona de Callastá. Algunos dicen que estaban muy cerca de donde apareció la nata, otros dicen que no, que estaban un poco más lejos. Bueno, en definitiva, no hay una precisión. Aseguran muchos, no hay todavía una versión estrictamente oficial, aseguran que serían los dos prófugos que faltaban, poniéndole ya el cierre a esta búsqueda. El título ahora dice el vicegobernador de Santa Fe. Hay que aclarar un dato que no se aclara y que es muy importante, pero muy importante. Se han rescatado, si es que estos dos aparecen de verdad, tres de los cuatro prófugos, porque todos se olvidan que hay un quinto prófugo que hace como un año que nadie lo encuentra, nadie dice nada, nadie se ocupa y nadie es responsable, y que es en realidad el ideólogo de estos tres sicarios. Estos, en la figura más importante del tema de la efedrina, es el que no está detenido. Estos están detenidos porque fueron a ejecutar a los otros que estaban queriendo meterse en el negocio. A los tres farmacéuticos de General Rodríguez. Bueno, pero acá han agarrado a los tres sicarios. Pero el cerebro, que seguramente es el que brindó la logística, el que manejó desde afuera, toda esta fuga fantástica, no está detenido. Pérez Corradi. Se llama Pérez Corradi, sí señor. Ese es el cerebro y que nadie encuentra, y que nadie busca aparentemente. Bueno, mejor que no lo busquen porque aparecen solos, vieron que al final aparecen solos, porque los buscan y una fuerza busca por un lado, la otra para el otro, la otra para el otro. Tengo una pregunta que nadie ha respondido hasta el momento. O sea que creo que la historia delictiva de, no solamente del país, sino en la órbita internacional, creo que ni Al Capone, me parece a mí, tenía ocho abogados. Sí. Ni Al Capone, ¿no? Ni Al Capone. Bueno, Martín Lanata tiene ocho abogados. Ocho abogados. ¿Quién los paga? ¿Cómo? ¿Quién garpa semejante bufe? ¿Quién los paga? Sí, sí, sí. ¿Quién les paga? ¿Dónde sacan el dinero para todo el tramiterío, la visita? Ayer estaban todos en la puerta de Ezeiza, del penal, ¿no? Sí, sí. Del penal de Ezeiza, donde estaba una abogada, que es Grazano, si mal no recuerdo el apellido, y estaban todos sus socios del bufé, ahí, digamos, atendiendo a los periodistas. Un ejército de abogados para, se supone, según dicen los que saben, un delincuente que sería claramente un delincuente común. Sí, sí. Un sicario contratado para un asesinato. Todas las personas que fueron involucradas en estos días de fuga, quienes fueron detenidos o tomados como rehenes por ellos mismos, dicen que ellos van con muchísimas armas y muchísimos dólares. Sí, sí. Hablan de estos tres prófugos como gente que tiene mucho poder, dinero y cosas a su alcance para moverse con mucha libertad. Yo creo que lo más, en principio, mi pensamiento en esto, yo creo que la ministra Bullrich debiera renunciar. Es mi punto de vista. Debiera renunciar. Porque en todas las intervenciones que ha tenido han sido yerros, han sido equivocaciones, todas han sido equivocaciones. Y esta última, creo que una equivocación muy grosera, que lo deja mal parado, pagando un costo político muy alto al presidente. Lo que nosotros decíamos el viernes, esto de la falta de profesionalidad en los cargos políticos, se vio de manifiesto este fin de semana. Pero además, creo que mucho más importante que los tres delincuentes y que la efedrina y que la droga, lo que quedó al desnudo es el estado de connivencia, la participación, la filtración que ha hecho la droga dentro de todas las fuerzas de seguridad. El dato este de la falsa detención es sólo una muestra. Pero las fuerzas de seguridad no pegaron una. Tres tipos los tuvieron acorralados durante 13, 14 días, no invocaron una, y cuando invocaron una, se equivocaron. Aparentemente a la nata, la nata se dejó agarrar. Se dejó agarrar. Lo encontraron. Me parece que él se encontró con los gendarmes. Pero me parece a mí, seriamente, si el gobierno quiere modificar las cosas, como dijo en la campaña, que la lucha contra el narcotráfico era su principal eje, hasta ahora ha demostrado una impericia en este trabajo muy grande. La principal, no poder nuclear y no poder generar poder sobre las fuerzas. La policía se manda a sí misma, la gendarmería se manda a sí misma, el ejército se manda a sí mismo, la federal se manda a sí misma, y parece ser que quien debe manejar todas esas áreas no ejerce el poder que debiera hacerlo sobre unas fuerzas que están absolutamente perforadas, pero perforadas, ha quedado al desnudo. Perforadas por la inexperiencia, la falta de capacidad. Ustedes pudieron ver en vivo y en directo el operativo, lo decía el asesor. Falta de capacidad, falta de armamento, falta de tecnología, y lo más grave, perforada por la droga, por los negocios y por la corrupción. De la cual se esmeran ahora muchos funcionarios en tratar de alivianar o diluir. La corrupción ha quedado al descubierto. Será tal vez esta la oportunidad que tenga el gobierno, una vez que la sociedad ya no le queda duda a nadie, que la policía está corrompida, que las fuerzas de seguridad están corrompidas, ya la gente ha visto por televisión esto, bueno, ahora será la responsabilidad del gobierno de comenzar a corregir lo que prometió que iba a hacer antes de las elecciones. Y a mí me parece que el primer paso, ya que pagaron un costo político este fin de semana, paguen otro y pongan una ministra de seguridad que al menos conozca. Que al menos no sea ingenua en un tema que la ingenuidad no tiene cabida. No se paga caro. No se paga caro. Del otro lado hay bovis del año cero, que están trabajando aquí en la Argentina de hace décadas, y que se comieron a todas las fuerzas de seguridad de la manera que la hemos visto televisada. Los gobiernos, este, los anteriores, bueno, este, achacarle esto a 10 días, no importa, pero hay muchos funcionarios allí que participaron de anteriores y que tienen experiencia. Este, los anteriores, los anteriores y los anteriores. Ha quedado al descubierto que no le dieron ni 5 de importancia a la seguridad. ¿Ustedes vieron el operativo de policías en Ojotas? El sábado. ¿Ustedes vieron la técnica especializada en asalto que utilizaban los policías que no podían trepar a un tapial? ¿Ustedes vieron de qué manera empuñaban el arma a los policías que entraban a un aserradero? Cualquier especialista en técnica, acá lo pueden decir los muchachos del Éter, no se entra así, a un lugar donde vos suponés que adentro tenés tipos que están con fal y dispuestos a matar. Como decía el asesor, si estaban adentro se bajaban 5 o 6 policías de arranque. En un ratito. Entraban poniéndole el pecho. Bueno, eso se llama falta de profesionalización, falta de instrucción, falta de disciplina, falta de elementos, falta de elementos. Entonces, miren, bueno, está bien, uno puede decir, sí, no, lo que pasa es que estos eran los que estaban de civil a la tarde, bueno, pero esos operativos, esos policías no pueden participar en un asalto. Mirá si les toca correr a alguien. Pero, por supuesto, había, miren allá, policías excedidos de peso, bueno, estos son las fuerzas de seguridad. Es muy poco probable que puedan defender a alguien en situación de riesgo, muy, muy poco probable. Había, sí, algunos hombres que se notaba que estaban equipados, pertrechados y con alguna técnica, pero eran los de menos. Estos eran policías de pueblo que los reclutaron, algunos ex policías que salieron, después las versiones de los vecinos eran tomadas como ciertas, cero inteligencia. Bueno, vamos a hacer como dice Jorge Asís, otorgarle al gobierno una licencia de unos días, de unos meses, para que se asiente y corrija lo que hay que corregir. Yo creo que lo saludable y lo bueno de todo este hecho de este papelón es que pudimos ver por televisión, pudimos corroborarlo, pudimos testimoniarlo que nuestras fuerzas de seguridad son lamentables. Lo pudimos ver, de eso no cabe ninguna duda, como también podemos inferir de todo este papelón que están absolutamente penetradas, están corrompidas por sectores de la droga, el narcotráfico, la política, las mafias, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora lo sabemos, vamos a ver si el presidente que también ahora lo vivió en carne propia, lo sufrió en carne propia, supo qué es la inexperiencia frente a estos delincuentes avesados, corrige el rumbo, pone en seguridad a alguien que sepa, lo trae a Montenegro de Uruguay, al que lo tiene penado allí, un tipo que él mismo experimentó en la provincia de Buenos Aires, para que se haga cargo, digo yo, entre otros, hay otros también, pero al menos tiene uno experimentado para que se haga cargo de estas cosas. Un funcionario que tiene un dedo de frente en la materia, no se come los garrones que se comió Patricia Bullrich por inexperta. Y eso me parece que frente a la responsabilidad que se debe tener en un país, merece su renuncia, su destitución, su cambio, cero y empezamos de nuevo. No, no, una demostración de que los compromisos políticos se comen a la eficacia. A la eficacia. Una demostración, porque Montenegro, te iba a preguntar, junto a Montenegro, Vino acá, Montenegro. Acá vino Cunaguat, ¿te acordás? Contando cómo eran las perspectivas, el programa de seguridad que tenía Macri para todo el país, y de repente lo mandaron al aire acondicionado a la Embajada de Argentina en Uruguay. Acá vino... Un tipo capacitado, para poner a una persona que volvemos a preguntar, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la capacitación de Bullrich para estar en semejante lugar? Bueno, tiene algunos proyectos presentados, pero eso no te acredita a la nada. Vos sos legisladora, presentá proyectos, pero una cosa es presentar proyectos y otra cosa es manejar a todos los nenes. Claro.